Música Nuevo logro de nuestro laboratorio de Hemos Derivado de la Universidad Nacional de Córdoba porque la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT, autorizó para que comiencen a elaborar y a distribuir, no solamente aquí en el país, sino también a los países límites, donde tienen convenios, una gama globulina cutánea. Esta gama globulina tiene la particularidad que se elabora con plasma de aquí, plasma regional. Por lo tanto, puede generar anticuerpos para, entre otras cosas, luchar contra el COVID, que es una de las cuestiones infecciosas regional al tener plasma de aquí. Pero Mónica Reviglio, de nuestro equipo, estuvo con las cámaras allí, anticipando la información al estilo del multimedia SRT y hablando con quienes están a cargo, por un lado, del área de comunicación y por otro lado, de la de elaboración de productos de nuestro queridísimo Laboratorio de Hemos Derivados de la UNC. No estaba en el mercado farmacéutico, se usaban productos importados y bueno, hoy contamos con un producto local, nacional, con plasma de la región, como decimos siempre, y que viene a suplantar estas importaciones y a mejorar el acceso y disponibilidad de este medicamento en la sociedad. Claro, porque además baja muchísimo el costo de la salud esto, ¿no? El impacto. Obviamente, sí, hay un impacto en el bolsillo del usuario, del paciente, que tiene que por ahí adquirir estos medicamentos y no cuenta con una obra social o otro tipo de asistencia y sobre todo en la salud pública, porque la mayoría está financiado por la salud pública, entonces va a llevar a un ahorro por tener un producto que seguramente va a estar por debajo de los precios de mercado y también, como siempre sucede cuando el laboratorio lanza un nuevo producto, va a obligar a bajar los precios actuales de mercado. Es una opción más para el tratamiento de los pacientes con inmunodeficiencias primarias, principalmente, que brinda el laboratorio y su composición es específicamente inmunoglobulina G, más del 95% está compuesta por inmunoglobulina G y también posee todas las subclases de inmunoglobulina, cumpliendo con todos los requisitos de calidad que exigen para este tipo de medicamentos todas las autoridades regulatorias, tanto las nacionales como internacionales. Básicamente, ¿también se puede aplicar en este momento de la pandemia con los pacientes COVID? Bueno, como decía Sergio, es muy importante que nosotros dispongamos de este tipo de medicamentos para uso regional, hecho o elaborado con el plasma de nuestra región, porque posee los anticuerpos que son específicos para los agentes infecciosos que circulan en nuestra región. Y en este caso también va a contener anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, que, bueno, es causante del COVID. Qué bueno, es decir, que te va a dar anticuerpos, digamos, en el caso... Va a proporcionar un espectro de anticuerpos contra diferentes agentes infecciosos, entre los cuales va a estar incluido el SARS-CoV-2. ¿Algún paciente en particular, digamos, está destinado a esto? Lo que tiene esta forma farmacéutica de administración subcutánea es que posee algunas ventajas respecto a la administración, ya que esto puede hacerse en el hogar, se puede autoadministrar, eso reduce ausentismo laboral, escolar, no tiene que ser hospitalizado el paciente. Entonces, bueno, el manejo, digamos, o la decisión del tratamiento la hace el médico en conjunto con el paciente. Pero, bueno, esas son unas de las ventajas y por eso son unos de los motivos que el uso de esta inmunoglobulina subcutánea ha ido aumentando en este último tiempo en el país y en el mundo. Otro de los orgullos de la Universidad Nacional de Córdoba para este 2021 es haber sido elegidos por la marca internacional TEDx para sus tan reconocidas charlas a nivel mundial. En este caso se van a hacer en el contexto, con el marco de nada más y nada menos que la Universidad Nacional de Córdoba. La Secretaría de Innovación y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles son los ejes sobre los que está conformado este conjunto de aspirantes a las charlas TEDx, más de 300 inscriptos que serán seleccionados y luego coacheados por todo un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba y también profesionales externos. Estuvimos hablando con la gente de Asuntos Estudiantiles, con su secretario, Leandro Carvelo, sobre los TEDx, que además de hacerse en la Universidad Nacional de Córdoba serán televisados por el multimedio SRT por primera vez en su historia. Bueno, hola, hoy vamos a hablar del TEDx. Este es un nuevo espacio que tiene la universidad y lo importante de esto, estamos en la etapa más difícil porque tuvimos más de 300 inscriptos, estamos en la etapa de selección de quién iban a ser esos oradores, ¿no? El gran desafío que es ser orador, cómo contar una historia solamente en 18 minutos, eso genera toda una expectativa y contar buenas ideas. Creo que la universidad tiene el gran desafío de presentar a docentes, egresados, no docentes y estudiantes que van a ser oradores de temática importante hoy. El segundo gran desafío que el primero en la universidad, el primero que va a hacer la universidad lo va a organizar completamente y el segundo, este desafío también genera que va a ser televisado, el primer TEDx televisado. Eso también nos da una hándica diferente como universidad, como responsabilidad y en esto, bueno, venimos trabajando desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, desde la Secretaría de Innovación, pensando en cómo generar esta oportunidad diferente para muchos ciudadanos universitarios, ¿no? Y en esto no solamente pensar como un espacio, sino también cómo comunicamos ese espacio, empezar a generar diferentes herramientas, diferentes dispositivos desde la comunicación al TEDx. Entonces, la rana es algo que muchos le veían y al principio le decían ¿qué está haciendo la universidad? ¿qué está haciendo la SAE? Bueno, poder lograr instalar algo, un producto diferente, poder generar nuevos conceptos y trabajar conceptos de la comunicación diferente, como el meme hacking, eso generó también despertar otro interés, que los jóvenes se sumen a una propuesta diferente. Lo que queremos llegar es que los jóvenes vean al TEDx como un espacio diferente, juvenil, fresco, para que puedan participar y, bueno, sumarse. Creo que en una universidad de más de 400 años hay que dar cambios, bueno, y el cambio que estamos generando nosotros de este espacio, estamos logrando, creo, a través de la participación. Compartir esto, compartir esta innovación, compartir ideas es importante. Bueno, ¿cómo logramos que muchos puedan compartir? Compartir ideas no es lo mismo que contar una historia. Entonces, ese es el gran desafío que van a tener los oradores en este TEDx. Bueno, y el 1 de agosto cumplió años el Montserrat, 334 años, y evidentemente hubo muchísimos actos. Y, bueno, pero fundamentalmente me quería remitir lo que pasó, ¿se acuerdan? Allí al principio, por el año 2005, 2007, por allí, que fue cuando se armó semejante lío, tanto madres como padres, porque decían que el Montserrat iban a ingresar las mujeres y iba a caer la calidad educativa. Bueno, pues bien, a ver, para ellos yo les quiero decir una cosa, porque esto pasó en el acto de aniversario y de cumpleaños conmemorativo del Montserrat. Fíjense, se entregó el tradicional premio Duarte y Quiros a la joven de la promoción 2018 Victoria Orozco, mujer, y el premio a la estudiante de la promoción 2019, elegida por sus pares, hombres y mujeres, por supuesto, como mejor compañera, Julieta Olsese. También dirigió unas palabras a la presidenta del centro vecinal, del centro de estudiantes, perdón, una mujer que se llama Victoria Fluxa. Y se entregó el premio de concurso a la escritura de la Gaceta Preuniversitaria, organizado por la Secretaría de Política Universitaria, a una estudiante de sexto año, Guadalupe Hernández, otra mujer. Muy bien, la historia dio la razón de que las mujeres no tiramos abajo ninguna calidad educativa y de esto también se refiere el rector de ese colegio. El pasado primero de agosto, el colegio cumplió 334 años y siempre decimos en los aniversarios, es un momento de reflexión para poder pensar un minuto nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Siempre los desafíos son importantes, tenemos un peso histórico que lo tenemos presente siempre, nuestros egresados han sido protagonistas de la fundación de nuestra patria, de la reforma universitaria, han estado presentes en muchos hitos, entonces eso siempre tiene al colegio en los albores y en toda una marca en la educación pública. El legado jesuita está presente en estos muros, está presente en toda su comunidad y es algo que lo valoramos y lo sentimos todos los monserratenses. El tema de las mujeres, el colegio Monserrat ya debatió ese tema hace 20 años, con lo cual siempre decimos que el colegio es de avanzada en los grandes temas que tiene que afrontar en la sociedad y ese es un desafío permanente como institución. Nuestro mejor recuerdo es al fundador, a su obra, él fue el que de alguna forma transmitió el sentir en esta comunidad y por eso siempre el legado está en él. Todos los otros monserratenses en distintos momentos y distintas instancias van dejando su huella en la sociedad, pero el fundador creo que ha dejado el legado en virtud y letras. El monserrat no es tal si no es al lado de la universidad y esa es una marca muy fuerte, digamos. Estamos orgullosos de pertenecer a la Universidad Nacional de Córdoba, estamos orgullosos de ser referentes de la educación y ese es el desafío permanente. En esta época que nos ha tocado vivir esta pandemia, creo que donde a lo mejor el sistema educativo ha crujido un poco, creo que nosotros como colegio preuniversitario tenemos que estar a la vanguardia y poder innovar en educación. En las aulas está el futuro, digamos, de la sociedad. En las aulas está la mejor herramienta para crear una sociedad más humana. Colegio de Avanzada, felices 334 años del Monserrat. De Avanzada decimos, entre otras cosas, por la inclusión de la mujer en sus aulas. Por la equidad, porque no somos ni mejores ni peores. Nada más que por ser hombres y mujeres. Menos mal que se entendió. Como digo, la historia le da la razón a las grandes luchas. Nos vamos, Mónica. Acuérdate, cuídate, cuídate con esto, porque tenemos que seguir avanzando hacia la nueva normalidad. Chau, chau, nos despedimos. Mónica.